¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días a los televidentes de América Televisión. Hace algunos minutos había una reunión de comando, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo me encuentro con el General David Ojeda, el General del Ejército, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que nos señale qué acciones están tomando y qué acciones van a tomar ante estos desastres, estos incendios forestales que se están desarrollando en diversas partes de nuestro país. Miren el mapa, seguramente ustedes ya lo han desarrollado, Verónica. Es impresionante estos colores rojos y naranjas que significan que hay estos incendios, no sólo en nuestro país, sino en gran parte de Sudamérica, Brasil especialmente. Yo estoy con el General, a quien le damos la bienvenida a América Televisión. Gracias por estos minutos, General. Y bueno, estábamos escuchando, importante lo que señalaban los generales en diferentes partes del país en torno a las acciones que están tomando ustedes. Sí, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, los incendios forestales se están dando en gran parte de los países de Sudamérica. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de apoyar al Ecuador en mitigar algunas emergencias producidas por incendios forestales. Pero dado que en nuestro territorio también fueron surgiendo, hemos tenido que replegar los medios aéreos de manera que podamos atender de manera efectiva y oportuna aquellas emergencias suscitadas principalmente en el norte del país. Se han dado en otros sectores, son más de 220 incendios forestales registrados en este año, se han podido mitigar cerca de 175, algunos de ellos con ayuda de la naturaleza misma. Las lluvias, por ejemplo, el día de ayer en la región de Madre de Dios, han servido para apagar el incendio en la región de Iberia e Iñapari. Entonces, de todas maneras estamos atentos al control del desarrollo de esos incendios. Estamos prestando bastante atención a lo que sucede en el departamento de Amazonas, Cajamarca, las alturas de Lambayeque, Incahuasi y también Ancas. De manera paralela a las emergencias que se vienen produciendo por la escasez de agua, la deficiencia hídrica. Claro, son dos emergencias en paralelo, es importante. Fuerzas Armadas como Comando Conjunto, estamos dosificando los medios. Cada comando operacional en su área de responsabilidad tiene la obligación y tiene por función coordinar con los gobiernos locales. Si lo están haciendo, cuando esos comandos operacionales o el gobierno regional carece de algunos medios para salvar esa situación de emergencia, es ahí donde los elementos de otras instancias superiores, en este caso los ministerios, vivienda, transporte, salud, ministerio de defensa, en este caso, es que les proporcionamos esas capacidades que ellos carecen, como lo hemos venido haciendo o lo venimos haciendo con el gobierno regional de Loreto y otros comandos operacionales. Por ejemplo, no tienen medios aéreos, se ha destinado al Comando Operacional de la Amazonía dos aeronaves de ala fija, una de área rotatoria, para que pueda hacer el puente aéreo de manera focalizada en la región Loreto. Pero como ellos no disponen de aeronaves para llevar material de ayuda humanitaria, de Lima a Loreto es ahí donde los elementos externos a la región Loreto de las Fuerzas Armadas le proporcionamos ese apoyo. Hemos destinado aeronaves para que lleven 20 toneladas. Al día siguiente de la emisión del decreto supremo, declaratoria de emergencia por déficit hídrico en Loreto, hemos llevado 20 toneladas en un día. Al segundo día, después de la declaración de estado de emergencia, hemos llevado a la región. O sea, necesitamos entonces declaratorias de estado de emergencia. Priorizada por el gobierno regional. Sí. Sí. Obviamente hemos priorizado, ¿no? Entonces, se ha llevado a la región donde el gobierno regional dijo que necesitaban esa ayuda militaria, que es Caballacocha. Entonces, estamos atentos a todas las emergencias. Y esta es la primera vez que tenemos una emergencia de este tipo, ¿no? O sea, con más de 220 incendios forestales o en algún otro momento se ha presentado algo así en nuestro país, general. Bueno, los incendios forestales se vienen dando ancestralmente, ¿no? Sí. Yo soy de la sierra, soy de Cusco y conozco que la práctica para habilitar campos de cultivo es la quema de los pastos, ¿no? A veces se descontrola y se produce un incendio. También ayuda un poco para que se incrementen esos incendios la falta de lluvias, ¿no? El incremento de los vientos, el comportamiento de los incendios, por ejemplo. En horas de la noche baja la temperatura en las alturas, se apaga un poco el incendio, pero la mejor hora para apagar un incendio, para combatir el incendio, son las 4 o 5 de la mañana. Claro. En horas donde en las sierras baja la temperatura. Antes, lo que estamos viviendo hoy, general. Sin embargo, las condiciones de... Sí, lo que estamos viviendo hoy no lo hemos vivido hace mucho tiempo aquí. O sea, el incendio forestal es hay, como usted dice, pero tenemos más de 220 incendios registrados, ¿no? En estas últimas dos semanas, dos semanas y media. Creo que eso es algo muy alto, ¿no? Con respecto a otros años. Y aparentemente eso tiene que ver por la falta de lluvias, ¿no? Que la naturaleza no nos ha ayudado. ¿O por qué? Claro. Vamos por partes, ¿no? Este año, 2024, no es el año que ha tenido la mayor cantidad de incendios. Ok. Hemos tenido años donde ha habido más incendios. Sin embargo, el número no significa que la menor cantidad de incendios hayan tenido también la menor cantidad de impacto. Un incendio puede tener mayor impacto que 10. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y este es un fenómeno que va relacionado, como es sistémico, va relacionado con el cambio climático, el calentamiento global. Se dan las condiciones, falta de humedad, la quema de bosques en todo el orbe produce la falta de oxígeno, la falta de humedad y la ausencia también de lluvias. Esos elementos técnicos los hemos captado, proporcionados por CENAMI y por la información que se encuentra abierta. Entonces, eso también contribuye a que los incendios cada vez sean mucho más intensos y sus efectos también sean preciosos para el medio ambiente y para nuestra comunidad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al general David Ojeda, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, Ceder, también por habernos puesto en contacto. Y bueno, les pedimos, por favor, que nos sigan informando sobre cómo está la situación. Buenos días.